Música Mi nombre es Marie Schneider Hoyos González, tengo 37 años, fui paciente de fibrosis quística y trasplantada bipolmonar aquí en la Fundación Valle del Líder. Música Toda la vida yo sufría de tos, pero pues siempre fue tratada como una alergia. Empezaron a hacerse más frecuentes las hospitalizaciones, las infecciones y a hacer más recurrente las visitas al médico. Siempre era pensando que puede haber la posibilidad de la fibrosis. Ya me tomaron el examen, salió positivo y empezamos con todo el grupo de trasplante a manejarlo. Lamentablemente pues ya mis bronquios y mis pulmones estaban muy deteriorados. Entonces ya era un momento de que estaba ya lista prácticamente para el trasplante. Música Mi condición física anteriormente era muy limitada. Tendría que andar con el carrito de los hijos. No podía caminar dos, tres cuadras sin ahogarme. No me podía reír porque me daba tos y me ahogaba. Música Tendría que andar con muchos años más y de que voy a estar bien, de que voy a poder disfrutar a mi hijo, a mi familia. Luego del trasplante ya ahora la fuerza ha ido recuperándose poco a poco. No utilizo oxígeno desde que salí de la clínica. Puedo caminar, respiro bien, ya me puedo reír. Si no hubiera sido por mi donante, yo no estaría aquí. Es dar esperanza a más gente y a familias. Música 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 Música